En realidad todos los días del año desde la mañana les deseo salud y suerte y esta noche en especial les deseo que para este año tengamos todos salud, psicológica, física y también suerte, sobre todo para aquellas personas que necesitan encontrar trabajo. Así que para este 2014, para todos, salud.